Hola a todos, soy Cici. Hay una señal que crea la perspectiva de que humanos no pueden y eso es el macro de 24 lente de sota de Venus del agua. Esta lente puede disparar objetos a muy corta distancia y da resultados impresionantes. Veamos algunos disparos que tomamos con la macro de 24 del agua y el hotoslider. Creo que estamos emocionados por lo que acabamos de ver. La lente de la sota es muy larga en sí misma, por lo que es fácil de mover. Para evitar eso, usamos el slider motorizados. Ajuste el punto A y B y la velocidad del hotoslider y tirar y agujerar la lente automática y estable. Una cosa a tener en cuenta es que la apertura máxima de este objetivo es solo 4, así que asegúrese de que haya mucha luz a disparar. Estamos usando una luz de casi 300W y la luz de putin para arreglar la escena. Puede ayudarlo a iluminar algunos lugares donde su luz de fotografía normal no puede alcanzar. Los 20 centímetros frontales de la lente están hechos a prueba de agua, por lo que no te preocupes. Por eso es incluso tomar algunas fotos bajo el agua si lo desea. Con una plataforma giratoria, desbloquea movimientos de cámara más interesantes. Encienda el modo de ciclo en la luz, putin. Da una sensación de futurismo. Lo anterior es el condenito compartido hoy. Si crees que este video es útil para ti, recuerda alopoyanos. Adiós! ¡Suscríbete al canal!